liturgia para hoy jueves 27 de abril san pedro armengol nació en tarragona de la corona de aragón en españa siendo jefe de bandoleros se convirtió a dios y entró en la orden de la virgen maría de la merced de novicio fue ejemplo en todo fervoroso penitente y muy humilde siempre dispuesto a servir a los hermanos y a los pobres dedicando su vida a rescatar cautivos en áfrica antífona cantemos al señor sublime es su victoria mi fuerza y mi alabanza es el señor él fue mi salvación aleluya oremos dios todopoderoso y eterno que generosamente nos diste estos días más propicios para experimentar tu amor y para conocer más plenamente tu piedad haz que liberados por ti de las tinieblas del error nos aferremos con mayor convicción a tu verdad por nuestro señor jesucristo o tu hijo primera lectura de los hechos de los apóstoles capítulo 8 versículos 26 al 40 en aquellos días un ángel del señor habló a felipe y le dijo levántate y marcha hacia el sur por el camino de jerusalén a gaza que está desierto se levantó se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope era un eunuco ministro de candaces reina de etiopía e intendente del tesoro que había ido a jerusalén para adorar iba de vuelta sentado en su carroza leyendo al profeta isaías el espíritu dijo a felipe acércate y pégate a la carroza felipe se acercó corriendo lo oyó leer al profeta isaías y le preguntó entiendes lo que estás leyendo contestó y cómo voy a entenderlo si nadie me guía e invitó a felipe a subir y a sentarse con él el pasaje de la escritura que estaba leyendo era este como cordero fue llevado al matadero como oveja muda ante el esquilador así no abre su boca en su humillación no se le hizo justicia quién podrá contar su descendencia pues su vida ha sido arrancada de la tierra el eunuco preguntó a felipe por favor de quién dice esto el profeta de él mismo o de otro felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje le anunció la buena nueva de jesús continuando el camino llegaron a un sitio donde había agua y dijo el eunuco mira agua qué dificultad hay en que me bautice mandó parar la carroza bajaron los dos al agua felipe y el eunuco y lo bautizó cuando salieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe el eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría felipe se encontró en azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a cesárea palabra de dios te alabamos señor salmo 65 aclama al señor tierra entera bendigan pueblos a nuestro dios hagan resonar sus alabanzas porque él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezar a nuestros pies aclama al señor tierra entera los que temen a dios vengan a escuchar les contaré lo que ha hecho conmigo a él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua aclama al señor tierra entera bendito sea dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor aclama al señor tierra entera aleluya 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 yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo dice el señor el que coma de este pan vivirá para siempre aleluya 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 del santo evangelio según san juan capítulo 6 versículos 44 al 51 en aquel tiempo dijo jesús argentío nadie puede venir a mí si no lo atrae el padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día está escrito en los profetas serán todos discípulos de dios todo el que escucha al padre y aprende viene a mí no es que alguien haya visto al padre a no ser el que está junto a dios ese ha visto al padre en verdad en verdad les digo el que cree tiene vida eterna yo soy el pan de la vida sus padres comieron en el desierto el maná y murieron ese es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos oh dios que nos hiciste partícipe de tu divinidad por el venerable intercambio de este sacrificio consideros que así como conocemos tu verdad igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio por jesucristo nuestro señor antífona cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para él que murió y resucitó por ellos aleluya oración después de la comunión señor muéstrate benigno con tu pueblo al que has alimentado con los misterios celestiales para que del antiguo pecado pasemos a la vida nueva por jesucristo nuestro señor lección divina oremos te glorificamos dios amigo de la vida porque cristo es el lugar de nuestro encuentro contigo en la fe el pan que parte nuestras manos es ya el germen de un mundo nuevo en que los hombres son hermanos y el cáliz de nuestra acción de gracias es la sangre de jesús derramada para la salvación del mundo amén lectura aceptar a jesús y su propuesta los judíos los líderes del pueblo murmuran este jesús no es el hijo de jose nosotros conocemos a su padre y a su madre como dice que bajó el cielo ellos pensaban conocer las cosas de dios en realidad no las conocían si fueran realmente abiertos y fieles a dios sentirían dentro de sí el impulso de dios que los atrae para jesús y reconocerían que jesús viene de dios pues está escrito en los profetas todos serán instruidos por dios todo aquel que escucha al padre recibe en su instrucción viene a mí sus padres comieron el maná en el desierto y murieron en la celebración de la pascua los judíos recordaban el pan del desierto jesús nos ayuda a dar un paso más quien celebra la pascua recordando solamente el pan que los padres comieron en el pasado acabarán muriendo como todos ellos el verdadero sentido de la pascua no es recordar el maná caído del cielo sino aceptar a jesús como el nuevo pan de vida y seguir el camino que él nos enseñó ahora ya no se trata de comer la carne del cordero pascual sino de comer la carne de jesús para que no perezca aquel que la come sino que tenga la vida eterna quien coma de este pan vivirá eternamente y jesús termina diciendo yo soy el pan de vida bajado del cielo si uno come de este pan vivirá para siempre y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo en vez del maná y del cordero pascual somos convidados a comer el nuevo maná y el nuevo cordero pascual que es jesús mismo que se regó en la cruz por la vida de todos el nuevo éxodo la multiplicación de los panes ocurrió cerca de pascua el discurso del pan de vida hecho en la sinagoga de caparnaún está relacionado con el capítulo 16 del libro del éxodo que habla del maná percibiendo las dificultades del pueblo en el desierto podemos comprender mejor las enseñanzas de jesús aquí en el capítulo 6 del evangelio de juan por ejemplo cuando jesús habla de un alimento que perece él está recordando el maná que se llenaba de gusanos y se pudría asimismo cuando los judíos murmuraban hacen lo mismo que los israelitas hacían en el desierto cuando dudaban de la presencia de dios en medio de ellos durante la travesía la falta de alimentos hacía que la gente dudara de dios y empezar a murmurar contra moisés y contra dios aquí también los judíos dudan de la presencia de dios en jesús de nazaret y empiezan a murmurar para meditar el diácono felipe de la primera lectura siempre guiado por dios que lleva la iniciativa nos da una espléndida lección de pedagogía en la evangelización ayudar a las personas a partir de su curiosidad de sus deseos de sus cualidades a que encuentren la plenitud de todo ello en cristo jesús y le acepten en su vida felipe ayudó al eunuco a partir del antiguo testamento que estaba leyendo cada una de las personas que encontramos tiene su particular antiguo testamento su formación su sensibilidad sus dones sus ansias sus miedos nosotros tendríamos que ser el diácono felipe que sube a su carroza los acompañan su camino y les ayuda a descubrir a cristo como el mismo jesús que también se hizo compañero de camino de emaús y con paciencia los iluminó para que entendieran los planes de dios el antiguo testamento leído desde cristo los deseos humanos leído desde cristo y muchos siguen buscando y preguntando dónde está el mesías y el salvador en las sectas en las religiones orientales en los mil medios de huida de la vida hacia mundos utópicos quienes anuncia a estas personas jóvenes o mayores que la respuesta está en cristo jesús luego de un encuentro y un diálogo con nosotros suelen marchar las personas con una chispa de fe y con alegría interior nosotros cuando celebramos la eucaristía acogiendo la palabra y participación del cuerpo y sangre de cristo tenemos la suerte de que si vemos venimos y creemos en él lo reconocemos y además sabemos que la fe que tenemos es un don de dios que es él que nos atrae creemos en jesús y lo recibimos sacramentalmente de veras esto nos está ayudando a vivir la jornada más alegres más fuertes más lleno de vida porque la finalidad de todo es vivir con él como él en unión con él reflexionemos la eucaristía nos ayuda a vivir en estado permanente de éxodo lo estamos consiguiendo oremos ayúdanos señor a reconocerte como el pan vivo bajado del cielo y danos la gracia de alimentarnos siempre de este pan para tener la vida eterna amén